Bien, 7.25 minutos de la mañana. A propósito de las visitas que tuvimos este fin de semana, pues ayer en el aeropuerto me encontré con Brigitte Baptiste. Muchos la conocen porque ha sido una autoridad en materia de medio ambiente, pero también es la rectora de la Universidad EAN y estuvo en el departamento porque trajo además a una visita de personas que están interesadas en realizar diferentes proyectos en el departamento. Vamos a escuchar lo que dice la rectora de la Universidad EAN al término de esta visita. Un saludo a toda la gente del Guaviare que nos recibe de una manera maravillosa. Estábamos con una comisión que está explorando la posibilidad de trabajar proyectos interculturales a partir del arte y vamos a ver qué podemos proponerle a la comunidad. Pero pues como siempre muy impactados por el tema de la deforestación y sobre todo en estos días que pudimos observar de primera mano la cantidad de incendios, la cantidad de hectáreas que están siendo devastadas, pese a que se trata de algo que estamos tratando de prevenir hace muchos años. Sabemos que va a ocurrir, es una especie de tragedia electrónica de muerte anunciada y eso siempre es muy doloroso. Pues me preocupa que tratemos a veces de no reconocer la gravedad de los hechos y que pese a las buenas intenciones, a las nuevas leyes, a las nuevas capacidades que se han venido instalando, no seamos capaces de decir a veces esto es una tragedia y estamos absolutamente comprometidos con evitarla y con hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se repita. Vamos a ver qué pasa, dentro de 15 días la sequía va a ser aún más estricta, más prolongada y vamos a ver nuevamente otras 10 mil hectáreas quemándose y espero que haya algunas medidas que nos permitan, pues, por lo menos afrontar o prevenir un poquito esta desorden. Bueno, y como usted lo advierte, como usted lo decía Omar, hay que esperar, dice ella con toda su experiencia en materia de medio ambiente, hay que esperar porque la sequía va a continuar, todavía no comienza una época o una temporada de lluvias, por lo que no podemos estar tranquilos en materia de medio ambiente. No, y es que como lo decía el mismo ministro, que nos dejaba ciertos insabores frente a lo que decía, pero lo decía, esto no ha pasado una y dos veces, lo que quiere decir que se puede repetir en cualquier momento. Hay cosas que de pronto no se terminaron de quemar. Y se refería a cuando dijo que no habían encontrado focos activos, pero que tampoco se podía confiar porque en los próximos días se podría presentar una situación de sequía. Pero miren lo que dijo en materia de esta época electoral, esto de cara y sobre todo para que escuchemos, escuchemos lo que tiene que ver y cómo estaría relacionado lo que está pasando con las tierras, digamos, y esta época electoral. Yo sigo creyendo que esto se trata de un gran fenómeno de corrupción, hay muchos intereses electorales, gente que seguramente está prometiendo tierra, que están prometiendo una cantidad de prebendas si resultan elegidas. Así que la recomendación sería preguntarse muy bien por quién estamos votando, a quién estamos favoreciendo, porque tal vez nos digan que podemos tener algo de beneficios a través del voto, pero a largo plazo nuestras familias, nuestra comunidad y la sociedad entera está condenada.